Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo la videoreseña de Endgame. Esta trilogía la publica la editorial Planeta con su sello Destino. En unas ediciones preciosas de tapadura con su recubierta, en el interior podéis encontrar ilustraciones, símbolos y otros elementos que apoyan la lectura. La primera y la segunda parte superan las 500 páginas, mientras que la tercera no alcanza los 400. Endgame, La Llamada, llega a las premierías en 2014, un lanzamiento global que causa sensación a aquellos que experimentan con las experiencias transmedia. Viene acompañada de una interesante aliciente, un concurso que podía hacer ganar a aquel que resolviera todas las pistas encontradas en el libro. Y en los relatos cortos acompañan a la novela medio millón de dólares. A pesar de la interesante propuesta, algunos estamos aquí por la historia que nos propone James Ray. En su primera entrega, Endgame conquista a los lectores con un formato muy ágil, lleno de acción, con un ritmo muy cinematográfico que refresca gratamente la novela de aventuras contemporánea. Además, plantea una trama muy interesante que afortunadamente queda bien fundamentada. Nos habla de los orígenes del ser humano, pone en marcha una competición que hará que 12 guerreros descendientes de 12 linajes ancestrales designados para luchar, inicien una carrera para conseguir 3 llaves que proporcionan la salvación a un único linaje. Deberán desvelar los secretos en cada unidad de la memoria popular y luchar con todo su potencial y los valores de su linaje para poder salvar a la humanidad de la instrucción que les procuraran sus creadores. Desde el primer libro, la historia se caracteriza por una narración sencilla, transmite sin demasiado dramatismo una historia en la que predomina la acción, la competición, la violencia como objeto de exhibición, alguna pincelada romántica que ameniza, la tensión predominante. Algo que me sorprendió ya en el primer libro fue que con 12 personajes principales, entre los cuales había de todo tipo, con mejores y peores resultados, dejando algunos en meros anteriores tipos funcionales y otros con mucha más elaboración. Y es que todos los narradores tuvieron sus particularidades, algo que ayudaba a distinguirlos, algo loable con la cantidad de personajes que manejaba el autor. Me quedé muy agradada por la base consistente en la que habían establecido la historia, el trasfondo para explicar la existencia de Endgame, aquello que se sostenía entre los entresijos de los misterios del pasado y civilizaciones perdidas por la mano del hombre. A lo largo de la siguiente desentrega, Jane Frey hace gala de una loable constancia y evolución, con continuaciones claramente marcadas por el mismo tono, ritmo y el predominio de la acción de la primera entrega. Algo que no os sorprende, donde sí lo haces en los sucesivos giros argumentales de dimensiones radicales a medida que la trama va estrechando el cerco. Conocemos también más detalles singulares sobre los linajes, sobre los entresijos de Endgame y sobre todo va evolucionando sus personajes hasta llegar al lector, dejando atrás esos especímenes y estereotipos que eran al inicio de la trilogía. En definitiva, ha sido una trilogía amena, entretenida, marcada por la acción y ese ritmo vertiginoso. La prosa tiene personalidad y los personajes consiguen su objetivo, que es llegar al lector. Además, este trasfondo que, a pesar de no estar muy elaborado, parece bastante bien conseguido en el que se fundamenta la historia. Eso es todo por mi parte, espero que os haya gustado la reseña de esta trilogía. Aprovechad para dejaros comentarios vuestras impresiones de esas lecturas. No olvidéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho, darle a me gusta si os ha gustado el vídeo y compartirlo. ¡Nos vemos en el próximo!